Personas, 22.000 espectadores, los que no han querido perderse esta cita, que recupera la pelota el Barça y Miesta, metiendo el envío en largo hacia el lado izquierdo donde ha hecho un excelente control, Messi, sigue Messi, se mete en el área, Messi, Messi apura hasta la línea de fondo, el pase atrás de Messi, al final tuvo que despejar Suárez, un balón peligrosísimo, buscando a los efectivos del Barça, en concreto a Ludo Chopés en el año del ascenso, un ascenso que fue Rafa Márquez, despejó Márquez, ese balón que sale suelto, Messi, tuvo en mano, entró Fleurkin, para llevársela de este Ramón de Carranza, Cádiz llevaba mucho tiempo esperando ver a su equipo en primera división, un público absolutamente entregado, probablemente una de las mejores aficiones del fútbol español, Messi, y además a los aficionados al fútbol, le va a ofrecer probablemente el duelo continente, Matías Pavoni jugando Enrique, pierde Enrique, tenía muy encima a Gio, Deco, Messi, Messi con habilidad jugando con Juli, este se revuelve, en un palmo de terreno, de nuevo córner, Ramón de Quintana, veterano, Armando, Deco Gio, quiere recuperar Messi, en la Argentina, sube la pelota Puyol, se ofreció Messi, Messi se ve obligado a retrasar, salto de Bando a Varela, toca Deco, no puede llevarse la pelota Suárez, Messi, Messi enseñó el balón y luego sale rapidísimo con la pelota controlada, la pasión de Xavi, incrementado, y no era fácil su rendimiento de juego, un gran fútbol, quiso devolver Messi, no le salió, pero lo termina arreglando, de nuevo Messi, falta de Messi, sobre Fleurkin, así que siempre intenta algo, no es un jugador, a pesar de su juventud, que intenta evitar el fasta, Poco Varela, Suárez, la pelea de Fleurkin, pudo haber falta de Deco, cae en suelo Deco, entrada por detrás, tancadilla de Suárez, Suárez, Suárez pretendía jugar con Enrique, pero ha estado ahí muy vivo, Gio, corre Gio, a de la cuesta, Messi, pierde la pelota, tirado por Márquez, Edmilson, toque de tacón del Fútbol Club Barcelona, había empezado a ocurrir, minutos antes de que llegara el gol, pero, esa condición de velocista, entre comillas, le ha creado algunos problemas, ahora lo comentamos, Messi, corre Samuel Eto, está también rápido, para llegar a esa pelota de la cuesta, un balón que acaba en saque de portería, decía Juli, que ha tenido, es incluso de las más difíciles, de las más apuradas, de la cuesta, tocó Messi, pavoni, juega Gio, falta, falta, sobre Messi, rifa el cuero, Suárez, el despeje de lanzada del Fútbol Club Barcelona, se lo termina llevando Messi, Messi, que luta en entrada, Barcelona desde su llegada a la entidad, barcelonesa, cuando no ha estado disponible, cuando no ha podido jugar por lesión, por, un problema físico, de auténtico lujo, por supuesto, Messi, Iniesta, ataconazo de Iniesta, cuidado Messi, que puede llegar a ese balón, lo hizo al final, el joven jugador argentino, dejando para Deco, Deco que ya en cara, se mete en el área, amaga la salida por un lado, busca por el otro, Samuel Eto, la mano de Armando, que evita el tercero, insiste Messi, línea de fondo, pase atrás, ahora no puede hacer nada, Armando, el juego de fantasía del Barça, el tanto de Samuel Eto, segundo en el partido, en el minuto dos, de este segundo tiempo, llega el 0-3, para el Fútbol Club Barcelona, primero Deco y Eto, intervención milagrosa de Armando, luego Messi, el generoso Messi, viendo la opción de remate de Eto, que esta vez, no perdona, ha resuelto el partido, en dos minutos el Barça, este 0-3 parece ya una losa, imposible de levantar, para el Cádiz, y Eto, que se sitúa con 15 tantos, una cifra, espléndida, el promedio es, de uno por partido, y algo más, el Barça en muchas ocasiones, da la sensación de jugar, de memoria, de jugar, aparentemente, sin presión alguna, con una soltura, privilegiada, ha conseguido construir un mecanismo, casi perfecto, Frank Rijkaard, pero bueno, todavía los retos están ahí, Rijkaard, pero bueno, todavía los retos están ahí, todavía el Barça no ha ganado nada, en esta temporada, y eso es, ese es el mensaje, que una y otra vez, también se escucha, en los jugadores del FC Barcelona, hasta ahora, todo muy bien, pero, primer balón, y el gesto de Eto, con ese pulgar, hacia el cielo, hacia, de la, se hace un lío, Arela, roba a Deco, Messi, Messi va acompañado, por Samuel Eto, ahí recibe el Cameroun, y, Messi, Deco, de nuevo, Messi, a base de paredes, se va aproximando el Barça, hacia el área, Gio, Gio el centro para Messi, Messi, Juli, que golpea al aire, tenido ahí, el 0-4, el Barça, tomados a la velocidad, de sus futbolistas, cuando veían a Henrik Larsson, delantero sueco, preparado para entrar, a pesar de lo contundente, ya del marcador Eto, si tiene la oportunidad, de marcar, va a querer engrosar, su número, y Larsson, en esa posición, Sio Lager, Messi, salía en posición, hacia atrás, Mario Silva, quiere recuperar el sitio, y también recuperar el balón, porque por ahí, se cuela Leo Messi, sigue Messi, desborda a Messi, el slalom de Messi, ahora por el centro de todo, está entrando solo por el lado izquierdo, ahí llega Samuel Eto, el camerunés, que pone el pase para, Messi, en el último momento, llegó para, estropear la jugada del Barça, último defensor, ahí ven el slalom de Messi, ve muy bien, el apoyo de, futbolista portugués, el pasaporte, el pasaporte brasileño de origen, Messi, no sé si a Iza Gámez, ha querido ya, parar esa serie de infracciones, que se habían producido, empatadas sobre, Messi, cartulina amarilla, para Stoyanov, y con el lanzamiento de la falta, buscó la portería, desvió la barrera, Armando fuera de su marco, cuidado que ahí se puede hacer un lío, se le va el balón a Messi, pero evita que salga, Messi a más ascenso, excelente, perdonando, el full del club Barcelona, está, eso sí, regalando, sensacional, después se va a lesionar, una llástima, y va a estar de baixa, los partidos contra el Udinese, y el Sevilla, contra la asistencia, para el Arsón, Armando, es un auténtico paradón, el pase de Messi, maravilloso, la situación de Larson, en situación correcta, en línea con el último defensor, y cuando parece ya superado, a pesar de ello, buscaba ahí, con la mirada, Samuel Eto'o, para disculparse, por no haber jugado la pelota, con ese ambiente de, de gracia y de broma, que en muchas ocasiones, se retira en Cádiz, algunos le han apodado, como Mortadelo, saca, con los pies, Armando, en la segunda, también evita el gol de Messi, primero Oleguer, después Messi, ni uno ni otro, han podido con Armando, que está siendo ahora mismo, el héroe del Cádiz, está salvando al Cádiz, de una goleada de escándalo, primero el remate de Oleguer, y luego Larson, fue quien echó el balón, por encima del Cádiz, y el Cádiz se queda, con un hombre menos, ya he hecho las tres sustituciones, vamos a ver si puede volver Enrique, Deco, es el balón, y cayó, son la hierba, de este Ramón de Carranza, y se va a realizar el cambio, Messi, Messi, que se marcha del campo, y se marcha, ovacionado, por el Ramón de Carranza, reconociendo la calidad, de este futbolista, corresponde a Messi, ahí lo tiene, bueno pues es un, es un detalle de, de auténtico señorío, por parte de la, afición del Cádiz, reconociendo los méritos, de un chaval, como Messi, y cada vez que tiene la oportunidad, demuestra, su condición de enorme futbolista,